Para los entendidos, El pez que fuma es la mejor película de Román Chalbó, un director que se consagra con este título en donde metafóricamente nos habla del país, de sus problemáticas, también de sus virtudes, de sus defectos. Una película que nos habla además de un tema que ha sido recurrente en la política venezolana, pero a través de una serie de simbolismo. Eso que se ha venido en llamar el quítate tú para ponerme yo, está magníficamente representado en esta película clásica de Román Chalbó, otro director imprescindible para recordar el día de hoy en este contexto del aniversario del cine venezolano. Porque nuestro cine es cine que vale.